no te puedo reír estamos partiendo el ojo vamos a saltar a coste sumar salta la chicha bueno esta buen comete revío ahora quedate ahi a donde quedaste lo aprendí bien yo me voy a dar a piso mal salta la mierda si si te voy guardeis a propósito pero la mierda esta la mierda y gonzalo pero en serio